Uno de los apartados que más ejerce la gente cuando visitas un país es cómo reacciona la gente. Colombia, sin darles muchas vueltas, es líder en este apartado. La gente de este país tiene tantas cualidades positivas que cuesta creerlo. Son hospitalarios, trabajadores, amables y divertidos. La familia es el pilar y la columna vertebral de la sociedad colombiana y ello se siente por encima de cualquier otra cosa. Lo que puedo decir de la gente es espectacular, lo confirmo, ¿verdad? Todavía no vamos a Colombia y en los comentarios, cuando lleguen a Colombia, aquí está mi casa, no paguen hotel, y esto, y véjense acá. O sea, lo confirmo únicamente con los comentarios que nos han hecho nosotros a través de nuestros videos y a través de los videos que hemos visto, hemos visto a la gente muy amable y muy respetuosa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Gonzalo. Y mi nombre es Virginia. Y este es tu canal, Gobi Vlogs. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Muchas gracias porque nuevamente le diste click a nuestro video. Gracias porque nuevamente estás aquí y nos sigues prefiriendo. Amor, ¿ahora qué vamos a reaccionar? A las 10 cosas que amé de Colombia. Así es, amigos, vamos a ver este video, a ver de qué se trata. Me imagino que van a ser cosas que muestran a Colombia, lugares, comida, no sé. Vamos a ver de qué trata, no lo hemos visto. Nuevamente vamos a reaccionar a Bendito Extranjero. Ya anteriores veces hemos reaccionado, tiene cosas muy buenas. Por ahí en la cajita de descripción les dejo el video original para que vayas y lo veas. Entonces, sin más y más, así comenzamos. Así nos enamora Colombia. Colombia es un país lleno de bellezas y maravillas, pero eso no es noticia para nadie que sea de allí. En la última década, Colombia ha dejado atrás su oscura historia y empezó a explorar todo su potencial como nunca se ha visto antes en toda su historia. Esta joya latinoamericana captura con facilidad tu atención y cumple todos los requisitos para que tu viaje o tu estadía se conviertan en una experiencia única en su tipo. Es por eso que quise recordar y aquí te dejo las 10 cosas que amé de Colombia. Así que sin más, comencemos. La salsa, la chambeta y el siempre presente reggaetón hacen que las calles de este país se llenen de colores e invadan cada rincón al ritmo de sus contagiosas melodías. Da igual el momento del año, la celebración o el lugar, la música une a todos como un colectivo y te deja completamente extasiado. Colombia es un país que se extiende a ambos lados del Pacífico y el Caribe, por lo que no es sorprendente que su música refleje una gran cantidad de influencias musicales que han dado lugar a un entorno dinámico. Mientras que la música pop de Yagira o el rock en español de Juanes puedan ser más conocidos internacionalmente, son géneros tradicionales como la cumbia, el epítome de la rica y distintiva fusión cultural colombiana. Bueno, comenzamos con ganas de verdad de la música, creo que fue de las primeras cosas que nos enamoró de Colombia desde que estábamos pequeños, como saben y ya los que nos siguen por mucho tiempo, ustedes ya saben que nosotros el amor a Colombia entró por la música, balleneta y la cumbia, aunque sabemos que en Colombia son más ritmos, tienen salsa, tienen reggaetón, tienen otro tipo de música, ¿verdad? De todo variado. De todo, muy variado. Incluso le gusta mucho la música mexicana, también nos han dicho, ¿verdad? El mariachi. El mariachi. El mariachi. Pero vamos comenzando, no sé si fue el número 10 o comenzó el número 1, comenzó el número 1, ¿verdad? Bueno, la música, excelente, ¿eh? Como pasa en muchos países de América Latina, la presencia de modismos o frases locales pueden que confunda a cualquier extraño, pero esto es precisamente lo que nos impulsa a explorar sus formas de hablar con tanta pasión. Una vez entras en el juego del lenguaje colombiano, se incrementa el deseo de aprender todas aquellas palabras. Ay, sí. Sí. Lo firmó. Existen más de 10 dialectos que diferencian a unas zonas colombianas de otras y que son el resultado del poco acceso y comunicación entre estas regiones, debido a la compleja geografía marcada por tres ramales de la cordillera de los Andes. En ese sentido, la lengua colombiana es muy interesante de aprender porque, en general, una sola palabra tiene miles de sinónimos que complican cualquier situación. Bueno, pues el lenguaje, amor, este, nosotros y mucha gente de muchas partes de América donde escuchen hablar de Colombia, únicamente pensábamos que hablaban paisa, ¿verdad? Porque así lo muestran en novelas o en series, pero ya descubrimos que no nomás habla paisa. Paisa, pues, es de una sola región, pero en toda Colombia se habla en diferentes, en diferentes formas, ¿verdad? Sí, así es y me encanta la manera de hablar de los colombianos. Sí, digo, nos gusta mucho cómo habla el paisa, pero ya descubrimos que en Bogotá, que en Medellín Par, bueno, Medellín Par, por allá traen un poquito el paisa, pero ahí en la costa, el costeño, digo, hay muchas, muchas formas de hablar en Colombia y no lo sabíamos, entonces ya sabemos, y la gente que no sepa, que en Colombia no nada más habla el paisa. Un saludo a todos los paisas y hablan, nos gusta mucho cómo hablan, tienen palabras que enamoran, ¿verdad? Hablan muy bonito, ¿eh? Vamos con el número. Si existe alguna cosa con la que se asocia Colombia, es su delicioso café recién molido. El eje cafetero, también conocido como el triángulo del café, ubicado en los departamentos de Caldas, Rizaralda y Quindío, es la casa de lo que muchos consideran el mejor café del mundo. Se entiende que existen razones principales por las que el café colombiano sabe tan bien. La primera de ellas es su geografía. Colombia tiene la configuración geográfica perfecta para cultivar café con un excelente... La tierra perfecta. La cantidad exacta de lluvias para que prosperen los cultivos. Otro aspecto que no debe ser subestimado es el proceso de producción. El mejor café se cultiva en las laderas empinadas, rodeadas idealmente por árboles y plantas de banano que proporcionan la sombra necesaria y evitan que los granos se quemen con el sol caliente. Cada gramo, como sucede en Colombia, debería recogerse a mano para separar los mejores. Son estas y muchas otras particularidades lo que hacen del café de este país una maravilla al paladar. Fíjate que lo que me sorprende es que dicen que el grano de café cuando ya tiene que ser cultivado, o sea, cortado... Cosechado. Ajá, cosechado. Tiene que ser a mano. Entonces, me imagino que tiene que haber mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Este, por ahí sabemos, por los míos videos, que hay países que producen más café que Colombia. Brasil creo que produce más que otros países, ¿verdad? Pero como el café y la calidad del café colombiano, ningún otro. Porque ahí tiene premios y ahí tiene reconocimientos que es el café más rico del mundo, ¿eh? Y ahí tiene que ir a lo contrario, pero hay el café colombiano y es exquisito. Por ahí alguna vez probamos ya café colombiano, ¿verdad? Este, nos gustó mucho. La diferencia fue abismal, este, de un café de aquí, por ejemplo, del que nosotros compramos regularmente, ¿verdad? No vamos a ir a marcas. Pero un café colombiano es exquisito, ¿eh? Y, pues, por ahí no le quiten el primer lugar. Así es. Bueno, pues allá nos vamos a trabajar cuando vayan a piscar. Joder, el gran trabajo. Si bien Colombia es un paraíso bendecido por portentos naturales y artificiales, puede que exista un consenso sobre qué ciudad del país congrega el mayor encanto. Medellín es, sí. Medellín. Una de las localidades con mayor desarrollo en el continente entero. En Colombia se pueden encontrar una variedad infinita de lugares, pero Medellín agrupa todo lo necesario para enamorarse de ella. Un apremio pujante por abrirse a la modernidad y el encanto del pasado. Medellín, con su clima cálido y perfecto, y su gente paisa de gran amabilidad, pasó de ser una capital de la droga a uno de los lugares más innovadores del mundo. Y que todos debemos conocer. Excelente. Amigos de Medellín, pues qué bueno por ustedes, ¿verdad? Porque ya cambiaron, le dieron vuelta la moneda, como luego dicen, ¿verdad? Y ahora son de las ciudades más bonitas de Colombia. Quisimos conocer todas, ¿verdad? Porque no conocemos nosotros ninguna. Es la expresión, es el punto de referencia de la persona que está haciendo este video. Pero Bogotá, queremos conocer Medellín también. Valledupar, nos gusta la música. Vallenata, la cumbia. Y Valledupar sería el lugar ideal, ¿verdad? Que hay otros pueblos, otros ciudades que también tocan esta música. Pero queremos conocer mucho Colombia, ¿verdad? No conocemos nada ahí en persona o en vivo, ¿verdad? Así es, Medellín, y recordemos que dicen que por ahí, ¿verdad? Que después de la tormenta viene a la calma y pues creo que ustedes ya llegan a la calma. Así es, muchas felicidades a toda la gente de Medellín. Porque pues por ahí, cosas que ya no quiero mencionar pasaron, pero ahora, muy bien por Medellín, ¿eh? Vamos a continuar. Hoteles, comida, vuelos domésticos. A menos que sea lujo lo que buscas, todo es bastante asequible en Colombia. Nos gusta, nos gusta. ¿Es sagrado? Para mochileros y personas que van de paso por Latinoamérica. Como habíamos comentado en otro video, áreas de alto nivel turístico como Cartagena o Santa Marta, sí que se ponen por encima del promedio en costos. Pero aún así, pueden conseguirse espacios de alta calidad por menor precio. La hotelería en Colombia es ahora una de las mejores del planeta, gracias al deseo nacional por diversificar el turismo. Así que no vas a terminar decepcionado. Bueno, pues hablan del costo, ¿verdad? Sí, por eso por ahí nos han dicho y comentado que el cambio dólar al peso colombiano, pues, sí beneficia mucho al extranjero. No sé cuánto tenga, perdón, este video que lo hicieron, no lo vi. Pero no sé si ahora pronto podamos ir a Colombia, ¿verdad? Pero estamos ahí pidiéndole a Dios que nos dé bendición para ir pronto a Colombia. De que vamos, vamos. De que vamos, vamos, sí, 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 sí. Pronto estará por allá, ¿verdad? Pronto, pronto, pronto. La mayoría de las naciones de América del Sur, Colombia, tiene una... Ay, qué bonito. Qué bonito. El país está cubierto de montañas, incluido los Andes. Pero claramente eso no es todo. También cuenta con el Amazonas y toda la costa del Caribe, sin mencionar la región que limita con el Pacífico, que apenas ha sido tocada por el turismo. Solo tienes que elegir, ya que hay lugar para todos. Hay lugar para todos y lugares a escoger. Así es. Maravillosos, hombre, ¿de dónde vas a arrepentir? ¿A cuál visita te imagino que está hermosa? Así es, amigo, pues sabemos que Colombia es el país del... O de los países del mundo más diversos, no que es más diverso. Este, también sabemos que, pues, hay ciudades muy modernas. Pero a nosotros nos gusta el campo, la aventura, ¿verdad? Nos gusta mucho la naturaleza. Quiero y deseo y sueño con Cocora. Quiero ver esas palmeras, ya quiero verlas aquí. Es por favor, el gigante es el que ya sabe y que os sigue un principio. Es mi sueño estar ahí en ese lugar y visitar todo lo demás, ¿verdad? El río Amazonas, este, tiene mucho Colombia. No acabaríamos ahorita, digo, conocemos poco. A través de los videos únicamente, pero espectacular. Sí, sí, ya estamos bien emocionados en el estado ya. Vamos a continuar, ¿eh? No te preocupes y tómalo con calma. Son las expresiones favoritas en Colombia. A los colombianos definitivamente les gusta ir con la corriente. Y su actitud relajada es contagiosa. Pareciese incluso que la palabra prisa estuviese prohibida. En Colombia es imperioso. Qué padre. La necesidad de reír, superarse, disfrutar y apreciar lo que se tiene suma muchos puntos. Sus fiestas, incluyendo carnavales famosos a nivel mundial como el de Barranquilla, dejan prueba claro de ello. Y solo superada por la India, Colombia tiene el segundo mayor número de festivos nacionales en el mundo. Con 18 y un promedio de 15 días de vacaciones pagadas. Dejando claro que este país valora el descanso. Qué padre, ¿eh? Uno de los apartados que más ejerce la gente cuando visitas un país es cómo reacciona la gente. Colombia, sin darles muchas vueltas, es líder en este apartado. La gente de este país tiene tantas cualidades positivas que cuesta creerlo. Son hospitalarios, trabajadores, amables y divertidos. La familia es el pilar y la columna vertebral de la sociedad colombiana y ello se siente por encima de cualquier otra cosa, lo que envuelve a la nación en una sensación de cercanía permanente muy destacable. No por nada se dice que este territorio ha dado un gran vuelco en los últimos años gracias a la perseverancia de sus habitantes. Aunado a esto, Colombia está llena de historia, por lo que encuentras personas de origen indígena, español y africano. Pues que puedo decirle a la gente, es espectacular. Lo confirmo, ¿verdad? Todavía no vamos a Colombia y en los comentarios Cuando llegue a Colombia, aquí está mi casa, no paguen hotel y esto y véjense acá. O sea, lo confirmo únicamente con los comentarios que nos han hecho nosotros a través de nuestros videos y a través de los videos que hemos visto, hemos visto a la gente muy amable y muy respetuosa también de los hospitalarios. Sabemos, como en cualquier país, que hay gente que está amargada, vamos a ir de esa manera, pero lo que hemos visto y lo que nos han comentado a nosotros en nuestros videos, espectacular la gente. Sí, así es. Siempre hemos tenido muy buena respuesta de ustedes hacia nosotros, de que ya nos están esperando, de que ya nos quieren conocer, y que ya vamos a tener un lugar donde llegar. Entonces, para nosotros, pues, lo hacemos, ¿no? Así es. Pronto, pronto, ¿eh? Vamos a seguir. Las playas, ¿eh? Desde el océano pacífico y el calor tropical del mar Caribe y cuenta con algunas de las playas más hermosas del mundo. Desde bahías respaldadas por desiertos secos, selvas exuberantes y tundras tropicales, hay algo increíblemente único en el hecho de experimentar, al menos una vez durante tu vida... ¡Qué bonito! ¡Guau! En sus 1.670 kilómetros de costa, pueden encontrarse áreas como la ruidosa Taganga, hasta la poca visitada Punta Gallinas, pasando por su reconocido... La arena blanca blanca. ...terminando en la azulada playa blanca. Colombia es, sin duda, un paraíso en la tierra. Colombia tiene playas hermosas y sabemos que es el único país de Sudamérica que cuenta con los océanos, ¿verdad? Y eso le ayuda mucho. Unas playas hermosas, Santa Marta, quisieros conocer también, ¿verdad? Y la arena blanca, ¿verdad? Sí, la viste muy bonita, sus palmas. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Vamos a continuar, ¿eh? ¡A comida! ¡Deliciosa! ¿Paisajes y comida? ¡Pastacones ya! ¡Pastacones! Para ejercitar los fines de semana. Con deliciosos guisos típicos provenientes de diferentes rincones del país, los colombianos nunca dejan de deleitarnos a nivel gastronómico. ¡Qué rico! Sin embargo, por una razón u otra, la comida colombiana realmente no encabeza las listas de cocinas de renombre internacional. Pero lo creas o no, Colombia está repleta de alimentos que van desde abundantes y salados hasta dulces, viscosos y con queso. Y es que ha sido construida sobre una base de influencias europeas e indígenas que incluyen carne, papas, frijoles, maíz y arroz. Por esto, la cocina en Colombia es conocida por sus platos que llenan y hacen feliz al estómago. Pues por ahí, amigos, ya tenemos un video donde probamos por primera vez la comida colombiana. Por ahí se lo dejamos por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí se lo pongo una etiquetita para que vayan y lo vean. Este, muy padre. Y nos gustó, nos encantó la comida colombiana. Sí, la verdad, nos encantó la comida colombiana. Es deliciosa y pudimos ver que se mezclaba mucho lo que venía siendo el plátano, el arroz, lo usan mucho. Así es. Y las haremos. Probamos la bandeja paisa, arroz de mi tierra, probamos también ropa vieja y por ahí algunos jugos. No, jugos. Sí, 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 jugos, ¿verdad? Jugos. Jugo de lulo, jugo de mora y la gaseosa esta que es la de la colombiana, ¿verdad? Muy rica. Nunca habíamos probado el jugo de lulo ni sabíamos que era lulo. Y por ahí probamos. Por ahí vayan a ver el video. También está muy padre, ¿verdad? Por ahí reaccionamos y probamos por primera vez comida colombiana. De esos tres platillos que probamos, la verdad, les me encantaron. Sí, muy deliciosos. Ahí probamos lo que los demás tienen. Vamos a volver a hacer otro video probando otros tipos porque me faltaron el ajiaco, me faltó el mondongo, varios platillos que por ahí me faltaron y por ahí ya hay, ¿verdad? Vamos a ir viendo el video. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero sobre las cosas que amé, que amo y que seguiré amando de Colombia. Tuve la oportunidad de visitar este país hace algunos meses y la verdad es que me encantó y quiero seguir conociendo más de Colombia por lo que espero nuevamente en algún tiempo, no muy lejano, por favor, volver a visitarlos. Es que sí, hay algunos otros países que están primero, pero eso no quiere decir que no desee ya mismo visitar a Colombia. En fin, si tú eres colombiano o has visitado a Colombia o conoces algún colombiano, dime qué otra cosa te gusta o qué otra cosa tú amas de este país, de su gente, de sus ciudades, de sus costumbres, de sus tradiciones. Bueno, pues aquí finalizamos el video, esta videolección espectacular, muchos puntos o todos puntos positivos, ¿verdad? Este, me encantó este video y cosas que queremos conocer próximamente cuando vayamos a Colombia. Sí, así es, no cabe duda que cada vez que vemos un video diferente basado a Colombia, nos encanta, o sea, nos maravillamos más porque cada vez vamos conociendo más cosas y pues nos fascina. Digo, todo este video lo que hemos visto ya conocemos bastantitas cosas a través de otros videos, pero quiero que también en los comentarios nos pongas a qué otra cosa quieres que reaccionemos, ¿verdad? Sabemos que Colombia, uh, de aquí es que terminemos, va a pasar a lo mejor años este, para poder terminar de conocer ese hermoso país. De hecho, nos han comentado aquí que hay personas que también reaccionan a Colombia y tienen ya más de un año y nunca acaban. No han terminado. No han terminado. No han terminado. Bueno, amigos, si te gustó el video, ya te encargo nomás lo que es el like, te suscribas y le piques a la campanita para que YouTube te explique el nuevo de nuestros videos. Así es, amigos, y recordarles que el comentar es totalmente gratis, no te genera ningún costo y pues encantadísimos de leerlos. Así es, amigos, pues sin más y más, aquí terminamos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!